Música 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 Pantalones Esquinqui ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos en Garabana, es un año de cerritos, vamos a hacer el tacateo. ¡Hace el tacateo! ¡Tacateo, tacateo! ¡Tacateo! ¡Tacateo! ¡Esto es tacero! Bueno, estamos juntos, estamos juntos. ¡Una, dos, tres! ¡Están desafinados, wey! ¡Gracias! 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 ¡Eso es abrazos! ¡Ey, el cerro es mi cumpleaños! ¡Ey, abrázame, no eres perdido! ¡Abrazame, no eres perdido! ¡Ey! ¡El secretario y el... ¡El cumpleaños del secretario oficial! ¡Don Palomo! ¡Muchas felicidades a Rizki! ¡No se fue! ¡No se mira! ¡No le he aprendido el flash! ¡Compartilo con ustedes! ¡Aaah! ¡Para que se hiciera todos los años! ¡Ay, hermano, o sea! ¡O sea! ¿Le gusta estar en el estacionamiento a las 12 de la noche? ¡Ya, preparamos todo su padre! ¡Todo esto se da a ti! ¡Ay, de las fallocitas!